Banda, hace más de un año que tengo esto Y si vives debajo de una piedra, pues prácticamente esto es un Nintendo Switch ¿Y cuál es la cuestión con eso? Pues prácticamente que en los últimos días ha salido mucha información sobre el chip Switch Prácticamente que es para chipear tu Nintendo Switch Y a ver, no es una novedad que durante muchos años, mucho tiempo y muchas consolas han salido diferentes métodos Pues para chipearlos, hackearlos y tener mágica ¿Pero qué es eso? Pues prácticamente es hacer que te lean los discos piratas O instalarle discos o pues en este caso juegos que no son meramente de la tienda oficial Y pues prácticamente puedas jugarlo Y a ver, repito, esto ha existido de mucho tiempo Desde el Playstation 1, inclusive antes con los cassettes de las consolas de vieja o muy viejísima generación Pero aquí la cuestión es, ¿vale la pena chipear o ponerle magia a tu Nintendo Switch? Y a ver, desde mi punto de vista, creo que sinceramente no O al menos para mí sería un como por qué tendría algo de 4 mil, 6 mil pesos Si lo voy a chipear y posiblemente lo abran, lo hagan mal y salga mal Pues no tiene caso Pero ese pensamiento no aplica para todos Si tú no tienes la posibilidad o tal vez tienes dos consolas ¿Quieres experimentar? Pues estaría bien que le des un poco de magia a tu Nintendo Switch Y a ver, hay muchos tipos de magia o muchos tipos de hackeo en el Nintendo Switch El más común es prácticamente uno en donde tienes dos partidas Tienes uno legal y otro ilegal Esto antes pues era muy complicado si tú querías pues hackear o chipear tus consolas Porque solo lo podías hacer de una manera Cosa que te deja hacer pues prácticamente Nintendo Switch Ahora ya puedes chipear la de las dos formas Pues tener un sistema operativo pues nativo Que te lea todo, te lea tienda Tengas ahí tu cuenta X Y por otra parte también tienes una partida en donde tienes la magia prácticamente Ventajas y desventajas Pues prácticamente la desventaja es que muchas veces no vas con alguien experimentado Con alguien que sepa y pues tú Nintendo Switch se puede joder completamente Ventajas Tienes una gran cantidad de juegos en tu biblioteca Y créeme que cuando digo extensa es extensa Entonces si tú no tienes las posibilidades económicas pues te quedaría bastante bien Yo en lo personal utilizo el Nintendo Switch como un Pues si una consola casual Lo utilizo cuando viajo, cuando salgo Para jugar Mario Y si, solo juego Mario Kart en esa cosa a veces Pero además yo no la estoy utilizando como mi consola pues prácticamente predilecta Como lo podría hacer un Xbox o tal vez la PC Además de que también pagar otra suscripción de Nintendo Online Pues también está algo pesado hoy en día Y más con el aumento de los precios en el Xbox Game Pass Pues como que ya también no dan tantas ganas de tener tantas consolas Pero bueno, desde mi punto de vista es una consola que utilizo un poquito más casual No tengo ni siquiera el online pagado Tengo cartuchos de juegos, tengo Zelda, tengo Mario, Smash Bros Juego casual Sinceramente para mi el Switch es una consola un poquito más casual Entonces no le veo tanto el chiste a hackearla Hay gente que pues solo tiene esa consola O quiere meterle un poquito más a su consola Pues lo puede hacer, lo puede chipear Pero bueno, desde mi punto de vista Y para mi elección es como que gracias, pero no gracias Así que cuéntame, ¿tú chipearías tu Nintendo Switch? ¿Ya lo hiciste? ¿Ventajas, desventajas? Cuéntamelo completamente todo Nos vemos después Cuídense, tome la agüita Adiós